de las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, ¿de qué sirven nuestras leyes? El pasado sábado algunos aficionados, algunas personas que asistieron al Clásico Regio 112 dieron muestra de lo que no debe de suceder en estos encuentros deportivos. ¿De qué sirven las reformas que se hicieron al Código Penal hace algunos años para evitar la violencia en los estadios? ¡No hay que dejar de alentar! 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 forma aprobada en 2014, donde se contemplan sanciones contra los aficionados que realicen disturbios en eventos deportivos. La ley que fue aprobada con la intención de evitar la violencia en los estadios de fútbol y contempla sanciones económicas e incluso de prisión, hasta el momento ha sido una ley que ha quedado solo en el papel, esto al menos en el estado de Nuevo León. Entre las faltas que se pueden sancionar se encuentran el ingresar al terreno de juego para realizar algún acto indebido, ahí se contemplan de seis meses hasta tres años de prisión. Por participar en disturbios o peleas la sanción se extiende hasta cuatro años de prisión, incluso el solo hecho de arrojar objetos con la intención de agredir marca de seis meses hasta cuatro años detenido, además de prohibir la entrada a los recintos deportivos en un lapso que puede ir de dos a seis años. ¿Pero por qué van a pelear? ¿Por qué la van a pegar? En los disturbios del Clásico 112, decenas de aficionados violaron esta ley. Claramente se observa personas arrojando objetos, incitando a la violencia y agrediendo a otros aficionados. A pesar de esto, el reporte de las autoridades fue de 33 detenidos, de los cuales 31 ya se encuentran en libertad pagando solo una multa de 500 pesos. El Reglamento Municipal de Espectáculos, publicado desde el 9 de octubre de 1991, está evidentemente obsoleto, ya que no contempla sanciones por disturbios al interior de los estadios, solo contempla castigos en teatros, cabaret, cines y otros recintos. La omisión es debido a que al momento de la publicación del reglamento no existía ningún estadio. Juan César Martínez, Noticieros Televisa.